Inició en la UNCE la segunda parte del proceso de evaluación institucional. Se trata de la evaluación externa por parte de pares evaluadores de la CONEAU, Comisión Nacional de Evaluación, Acreditación Universitaria. Este proceso integra la reflexión propia y externa en torno a las tareas de docencia, investigación, extensión y de gestión, identificando fortalezas y debilidades para buscar estrategias que posibiliten los objetivos de crecimiento y desarrollo que la gestión se propone. Edunce Editorial Universitaria está presente en la Feria del Libro de Frankfurt, Alemania. Esta feria es considerada la más grande de Europa y del mundo, con más de 7.000 empresas expositoras procedentes de 100 países. Los libros de Edunce se exponen en el pabellón de la Cámara Argentina del Libro, junto a las publicaciones de otras editoriales universitarias argentinas. Además del stand de la feria, las representantes por Edunce, coordinadora María Eugenia Alonso y responsable de diseño Noelia Chaval, asistirán al quinto foro mundial de la edición universitaria, la traducción por un nuevo mundo de ideas, coorganizado por la red de editoriales de universidades nacionales. En el foro se presentarán los libros Alimentos, Saberes y Sabores y Diccionario Quichua Castellano Castellano. La UNCE participa en la Feria Provincial de Ciencia y Tecnología situada en el Nodo Tecnológico de Santiago del Estero. Las Facultades de Agronomía, Ciencias Forestales y Exactas integran el stand de la UNCE, donde se promociona la oferta académica y se difunden experiencias de investigación por parte de docentes y alumnos. La comunidad universitaria recordó mediante un acto el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, organizado por la Secretaría de Extensión Universitaria. El secretario académico, Dr. Víctor Hugo Ledesma, en representación del ingeniero Andrés Lema, hijo adoptivo de la comunidad Mayup Mamán de la Nación Tonocoté, dirigió un mensaje en relación a la fecha. Para el cierre artístico, la cantante Tatiana Díaz entonó el tema Canción para Todos y una pareja de bailarines del claustro no docente interpretó una cumbia colombiana. Se realizaron exitosamente los Juegos Universitarios Regionales NOA 2017, organizados por la Secretaría de Políticas Universitarias, Ministerio de Educación de la Nación, bajo el lema Buena Vida Practicando Deportes. La ceremonia de apertura se llevó a cabo en el Estadio de Quimza, en presencia de las autoridades universitarias y del área deportiva de la provincia. En las competencias participaron delegaciones de las Universidades Nacionales de Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Tucumán y la Universidad Tecnológica Nacional Regional Tucumán, y como invitados, la Universidad Católica de Santiago del Estero, el Instituto Superior de Profesorado Provincial Número 1 de la provincia y el Instituto Superior San Jorge. Los partidos se llevaron a cabo en el Complejo Polideportivo Provincial, Club Belgrano, Club Almirante Brown, Santiago Launtenis Club y Complejo Poteritos. Los deportes y disciplinas que compitieron fueron ajedrez, atletismo, básquetbol, futsal, fútbol, handball, hockey, tenis, natación, rugby y voleibol. Representantes de las facultades y de diversas áreas de la comunidad UNCE acompañaron este evento de gran trascendencia que tuvo como objetivo de impulsar la participación de los estudiantes en la cultura universitaria, entendiendo al deporte como un instrumento de formación integral y de inclusión social. En cuanto a la organización, bastante buena. Hemos podido estar a la altura de las expectativas y poder superar un poco. Nos han agradecido mucho los profesores de Salta, de Cucuy. Nos han felicitado por el servicio que hemos brindado. Y en cuanto a lo deportivo, muy competitivo en nivel, muy bueno en nivel, con siete equipos en mujeres y ocho equipos en varones. Los chicos muy contentos, muy respetuosos, muy agradecidos con lo que les hemos podido brindar, muy conformes con respecto a otras instituciones, a otros años que han viajado, se han sentido muy bien aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!